Numerar la tercera es la vencida, es el hashtag que se ha convertido en Tren Topic en estas últimas horas debido a la tercera oportunidad que va a tener este señor, de Yango el Bombero por el título de campeón argentino de lucha extrema 2016 Bombero, el público de lucha extrema te aclama, que quede con el cinturón y vos que le prometes a la gente Bueno, al final muchas gracias a la gente, le prometo llevarme este año el título a mi casa Ahí está el Bombero, prometiendo llevarse el título a su casa, cumplirá o no, no te pierdas Y con ese, te vas a llevar la paliza de tu vida Ok, picante el Bombero, no te lo pierdas, 27 de noviembre es la fecha, explosión extrema, recordá Numerar la tercera es la vencida, este hombre es Tren Topic en las redes sociales La Jack ¿Qué querés? Te van a traicionar ¿Quién me va a traicionar? Te dije Un amigo ¿Qué no me está de joder? Van Silas, que está aquí a mi lado, ¿qué espera el público de lucha extrema cuando te vea sobre el cuadrilátero? Bueno, primero dejame decirte que soy lo más sorprendente que van a poder ver en una empresa de lucha libre, Argentina Es lo que vengo a entregar acá El 2017 podría tener a Van Silas sobre el cuadrilátero de lucha extrema Para eso vas a tener que ganarle a un rival que todavía no conocemos ¿Cómo te estás preparando para esta lucha? Sé que voy a ganar, así que no hace falta que me prepare para nada ¿Qué tenés para ofrecer contra este combate tan importante en tu carrera? Nada más que esto Explosión extrema a 27 de noviembre, no te lo pierdas Black Jack ¿Qué querés? Ya te dije que van a traicionar ¿Quién me va a traicionar? Un amigo Déjame después